Bienvenidas bellas y bellos sureños, hoy les traigo el piloto de una serie que es pura alegría, pura ternura, easy gente, puro corazón. Estoy hablando de Heart of Dixie con la magnífica Rachel Dilsom. ¿No la conoce? Bueno, cuando termine este video van a querer correr a verla, así que acá vamos, poneme la intro. Arrancamos conociendo a Zoe Hart, una doctora neoyorquina que sueña conseguir los pasos de su padre ausente y convertirse en cirujana cardiotorácica. Pero no le dan la beca que esperaba, que sos una excelente doctora, pero tenés pésimo trato con los pacientes, que tengo que ser cirujana cardiotorácica, que entonces aprendé a ver a tus pacientes como personas y no como problemas a resolver. ¿Y qué hace Zoe, eh? ¿Qué? Se compra un pasaje de autobús hacia el pueblito de Bluebell, en el corazón de Alabama. ¿Y por qué Bluebell? Porque cuando se graduó de la escuela de medicina, este viejito copado que se llama Harley Wilkes le hizo una propuesta, que quiero que vengas a trabajar en mi consultorio de pueblo. Obvio que Zoe lo rechazó, pero Harley nunca se dio por vencido. Y le siguió mandando postales por años. Entonces, como ahora no le queda otra, acá la tenemos a Zoe, en el medio de la nada, lamentando su pésima elección de calzado. Pero tranquilos, que la hospitalidad sureña no tarda en llegar. Que subite que te llevo, que no quiero que me cortes en pedacitos. Que soy abogado, no asesino serial. Entonces Zoe se sube a la camioneta del buen samaritano que se llama George Tucker y vivió toda su vida en Bluebell, salvo por unos años que pasó trabajando en New York. Y todo re lindo, re lindo, tenemos nuestro primer vistazo de Bluebell, que es una onda Star Hollow, pero ultra sureño. Cuestión que George la deja a Zoe en la puerta del consultorio, intercambian sorrisitas, miraditas y... Chau, nos vamos a ver a Harley. Bueno, no, ¿por qué ese viejito super tierno se murió hace cuatro meses? ¡Ay, no! Pero todo bien, porque la señora Hattenberger, la enfermera a cargo, le cuenta a Zoe que Harley le dejó su consultorio como herencia. ¿Por qué? Ya nos vamos a enterar, pero hay un problema. El consultorio no era solo de Harley, sino que su socio, Brick Brillant, es el dueño de la otra mitad. ¿Que cuándo puede empezar a ver pacientes? Que el Dr. Villar no quiere saber nada con tener una nueva socia. ¡Me chupa huevo! Que solo me quedo por un año, que no rompa los quinotos. Tiene razón. Entonces Zoe empieza a conocer a la gente de su nuevo hogar. Estas son las bellas de la confederación, o sea, jovencitas de buena familia, que se toman la historia sureña muy en serio. Lideradas por Lemon, la hija perfecta del Dr. Brillant. Que necesito hablar con tu papá. Que yo que vos me iría a la goma antes de que él te encuentre. Que un dinosaurio xenófago no va a arruinar mi carrera. ¡Pará! Y seguimos conociendo gente. Este es el primer paciente de Zoe, un viejito que necesita un examen de ojos para renovar su licencia de conducir. Esta es Mabel, que trabaja en el almacén del pueblo y tiene una madre que no para de barrearla por su peso. ¡Qué desgraciada! Y este es Labón Heiss, exjugador de fútbol profesional y alcalde del pueblo, que es súper buena onda y le va a alquilar a Zoe una casita dentro de su propiedad. ¡Qué bienvenida a tu nuevo hogar! Y sí, gente, el lugar deja mucho que desear, pero todo bien porque Zoe está en modo súper positivo. Que compartís el generador con tu vecino, Wade Kinsella, que es el cuidador de la propiedad. Ah, y si vas de paseo, tenés cuidado con Bulldrainers. ¿Qué? Y no, no es este Bulldrainers, ya van a ver a qué se refiere. Cuestión que todo re lindo, re lindo, hasta que Zoe se le corta la luz. Entonces se va corriendo a lo de su vecino Wade, que está chupándose toda la electricidad jugando al Guitar Hero con dos amiguitas. Que recalentaste el generador, boludo. Que con esa actitud no te pienso decir dónde están los fusibles. Pero la... Zoe se va a la goma re caliente y... ¡Qué! Pero tranquilos, que ahí aparece George Tucker a salvarle la vida, bueno, o algo así. Que tomate las burt, que chau. Sí, gente, ese era Bulldrainers, la mascota de la bomb. Entonces George y Zoe intercambian miraditas y sonrisitas de nuevo antes de irse. Y bueno, ya me está gustando esta química, ¿eh? Aquí hay una conexión fuerte. Lástima que a George lo atropelle un auto por culpa de Zoe. ¿Qué? Sí, gente, ¿se acuerdan del viejito al que Zoe le hizo un examen de ojos? Bueno, la estaba revoludeando porque se aprendió la tabla de letras de memoria. No puede ser, boludo. Que casi mata a George con su auto. Que me la remandé, perdón. Cuestión que Zoe le acomode el hombro dislocado a George y charla un rato con Rossi, la hija súper tierna pero súper intensa de la enfermera. Que tiene un blog de noticias del pueblo. Que ¿por qué te fuiste de Nueva York? Amo Sex and the City. Seguro que vos sos re Carrie. Que no, soy una Miranda que desearía ser una Carrie. Y si no entendieron la referencia, vayan a ver el piloto de Sex and the City, ¿eh? Pero atención, porque justo ahí las interrumpa el famoso Dr. Brick Brillan. Vengo miedo. Que ¿por qué mierda estás atendiendo a mis pacientes? Que la mitad del consultorio es mío. Entonces Brick le dice que ya contrató un abogado para cuestionar el testamento de Harley. ¿A que no saben quién es? Sí, gente, George. Que dame una oportunidad, puedo ayudar. Que ni en pedo, voy a hacer que te vayas de este pueblo, soy Hart. ¡Pará! Corte a Zoe yendo a comprar un vinito. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, volvemos con... Zoe yendo a comprar un vinito para relajarse después del encontronazo con Brick. Y ya que estamos, le diagnostico un embarazo a Mabel, la chica del almacén, por las manchas en su cara. Que Tomás, si necesitas algo, llamame. Ay, gente, retierna Zoe. Lástima que Lemo no piense lo mismo. Que arruinaste las fotos de mi fiesta de compromiso. Que no sé de qué hablas, loca. Que atropellaron a mi prometido, gracias a vos. Sí, gente, sí, Lemo en la novia de George. Y yo ya lo quiero matar a este tipo por hacerme shippear parte de un triángulo amoroso sin darme cuenta. Cuestión que Zoe se re deprime y le da el cartoncito de vino con ganas. Hasta que termina sentada en el cordón de la vereda re borracha. Y ahí es donde la encuentra Wade con su auto. ¿Y qué hace Zoe, eh? ¿Qué hace, gente? ¿Qué? Por suerte zona la bocila del auto sin querer y, bueno, Zoe recupera su sentido común. Que esto nunca pasó, ¿ok? Y la cosa no termina acá. Porque cuando llega a su casa, Zoe se encuentra a su madre esperándola. Para cuando llega la mañana siguiente, Zoe ya se dejó convencer por su madre de que Bluebell es una mala idea y ella no pertenece allí. Entonces se encuentra con George en el muelle para pedirle que se ocupe de los trámites para cederle su parte del consultorio a Brick. Que me vuelvo a Nueva York esta misma tarde. Que perdón por no contarte que Lemon era mi novia. Y, bueno, yo la verdad que no te perdono una goma, George. Me hiciste ilusionar, pero me niego a shippear parte de un triángulo amoroso. ¿Escuchaste? Cuestión que George le cuenta que Lemon fue su novia de la secundaria y se separaron cuando él fue a trabajar a Nueva York. Pero después se dio cuenta de que Bluebell y Lemon eran su hogar y volvió. Ay, ¿no es tierno? No, no es tierno para nada. Basta, alejate, Zoe. Alejate ya. Pero. Cuando Zoe está preparando sus valijas, recibe un llamado de Mabel pidiendo ayuda. Que estoy trabajando en lo de los Brillan y tengo mucho dolor. Necesito que vengas ya. ¿Y qué hace Zoe, gente? ¿Qué? Se mete en la fiesta de compromiso de George y Lemon como la pareja de la bomb. Y llega justo a tiempo para ayudar a Mabel a dar a luz. ¿Qué? Sí, gente. Estaba recontra embarazada y en negación esta piba. Me quiero aburrir. Que correte, que yo me encargo. Que no. Quiero a la doctora Hart. Y bueno, al final el parto se complica y los dos trabajan juntos para que todo salga bien. Y lo logran. Mabel tiene una bebita hermosa y todo es felicidad. Qué buen trabajo, Zoe. Es una pena que no te quedes. Ay, bata de ternura, Heart of Dixie, que no doy más. Cuestión que ahí llega la madre abusiva de Mabel para cortar un poco con tanto azúcar, pero Mabel la raja a la mierda porque no quiere su influencia súper tóxica cerca de la bebita. Bien, Mabel. Corte a George y Lemon dándose unos besitos en el jardín cuando les pasa Zoe por al lado. ¿Que no me dijiste que se iba de la ciudad? Que eso pensé. Sí, gente. A Lemon no le gusta una goma la doctora Hart. Pero tal vez no por las razones que suponemos, ¿eh? Que escuché que trajiste a la nueva doctora de pareja. Que eso no es asunto tuyo. Que sabés que esto es muy difícil para mí, Rabón. Que lo difícil nunca me detuvo. ¿Qué corno pasa? No, en serio me estás dando un doble triángulo amoroso, Heart of Dixie. Mi corazón no lo va a poder resistir. Es de telenovela, ¿verdad? En las escenas finales del episodio, la señora Hatenbarger le da una noticia bomba a Zoe. Que Harley Wilkes era tu padre. Y Zoe va corriendo a hablar con su mamá que le confiesa todo. Que conoce a Harley en un crucero y en ese momento estaba comprometida con el que Zoe creyó que era su padre. Que él se enteró cuando tenía 10 años que no era suya. Que por eso nos dejó. Que sí. Cuestión que Zoe está re caliente con su madre por no haberle contado nunca lo de Harley. Y ahora no se quiere ir una goma de Bluebell. ¡Sí, vamos! En la última escena del episodio, la vemos a Zoe abrirle su corazón a Harley. Bueno, a la tumba de Harley. Que vos nunca te diste por vencido conmigo. Sabías que un día iba a estar perdida. Y que tal vez seguir tus pasos me iba a ayudar a encontrar mi camino de vuelta. Ay, se me parte el corazón por este para e hija que nunca se conocieron realmente. Pero aunque Harley ya no esté, seguramente él y Bluebell tienen mucho que enseñarle a Zoe. Y listo. Espero que les haya gustado el piloto de esta serie que es más dulce que el azúcar, gente. Si quieren que la siga resumiendo, bueno, ya saben. Denle muchas vistas, muchos likes y mucho amor en los comentarios. Gente, gracias por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.